El Comité de Legislación de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Duma, rechazó modificar la Constitución a fin de renombrar el cargo de jefe de Estado por el de líder supremo. La propuesta fue presentada por el líder del Partido Liberal Democrático, Vladimir Shirinovsky, y defendida en tribuna con el argumento de que es necesario emplear palabras que se usan en otros países para referirse a los cargos gubernamentales rusos. El comité también negó la aprobación para denominar al presidente del Consejo de Seguridad como vicepresidente, precisó un despacho de la agencia ITARTAS. El Partido Liberal Democrático proviene de 1989, cuando aún existía la Unión Soviética, y subsistió a su desaparición. En Rusia, esta organización se ha colocado de manera consistente en tercero o cuarto lugar de votos al Parlamento, y tres de sus miembros ocupan otras tantas gubernaturas. El mandatario ruso, Vladimir Putin, no tiene opinión sobre esta propuesta, dijo su vocero de prensa, Dmitry Peskov. La propuesta se da a un mes de que se cumplan 20 años de que Putin ganó por vez primera la presidencia rusa.